¿Qué es el tratamiento de las aguas residuales? ¿Qué es el tratamiento de las aguas residuales? El tratamiento de las aguas residuales cuando sale de la digestión anaerobia contiene un elevado contenido de nitrógeno y se hace necesario eliminar esos compuestos nitrogenados en forma de gas. Para eliminar el nitrógeno se pueden usar distintos sistemas posibles basados en nitrificación y desnitrificación. Y una de esas combinaciones posibles es la de una nitrificación parcial acoplada a una etapa anamox. Este proceso global tiene grandes ventajas como ser que el tiempo de las reacciones se acorta muchísimo, no requiere agregar materia orgánica. Y entre otras cosas, lo interesante es que tiene lugar in situ la generación de un subproducto que es el ácido nitroso libre. Por sus siglas en inglés me voy a referir al FNA, Free Nitrous Acer. El FNA está comprobado en diversos estudios que tiene propiedades que lo hacen interesante como un agente biocida. O sea que puede tener efectos sobre los patógenos. De ahí surge nuestra hipótesis y es qué tal si aprovechamos este ácido nitroso libre que se está generando en la etapa de nitrificación parcial anamox para mejorar el lodo en términos de su contenido de patógenos y así poder usarlo en suelos agrícolas, por ejemplo. Y de ahí se desprende mi objetivo que ha sido estudiar cómo es la cinética de eliminación de patógenos presentes en los lodos digeridos cuando simulamos condiciones de ácido nitroso libre o FNA similares a las que tendría lugar en un proceso de nitrificación parcial o anamox. Y de ahí mi objetivo ha sido cuantificar los patógenos que están presentes, desarrollar todo un modelo experimental para poder hacer eso y finalmente determinar la cinética de eliminación de los patógenos. La metodología que he usado se ha basado en seis ensayos, seis reactores batch expuestos al ambiente, a temperatura ambiente y agitación moderada. Cada reactor contenía un litro de lodo digerido y la única diferencia entre cada reactor es que hemos generado distintas concentraciones de FNA. La concentración la hemos generado a partir de agregar distintas dosis de nitritos y generar distintos medios de pH en cada reactor. Y una vez que ha tenido lugar la generación del FNA, hemos dado marcha al ensayo que ha durado ocho horas. Durante el tiempo de ensayo no se le hizo nada al reactor más que ir tomando muestras cada cierto tiempo y mantener el pH fijo. Después estas muestras las hemos analizado para medir su contenido de patógenos. En este caso lo que yo he medido han sido coliformes totales usando un método basado en contar unidades de colonias que se van formando en placas. Por último, para poder traducir esto en lo que es la cinética que quiero conseguir, me he basado en la ecuación modelo para describir la inactivación de microorganismos en función del tiempo, que es la ecuación de Cheek que se ve en pantalla. Esta ecuación es función de una constante de inactivación K. Pero el problema es que aquí no aparece el FNA. Por eso es supuesto que K es a su vez función del FNA y de una nueva constante, KR. Y para corregir cualquier error en esta ecuación, hemos elevado la concentración del agente desinfectante a un orden N. Después, a su vez, el FNA lo podemos calcular porque es función del nitrito, del pH y de la constante de acidez que se encuentra en literatura y es función de la temperatura. Combinando estas cuatro ecuaciones, logré el modelo que describe cómo es el decrecimiento, la eliminación de los patógenos en el tiempo cuando son expuestos al FNA. Y ya pasando a los resultados. Los resultados de mi medición me han permitido generar este gráfico donde les estoy mostrando los seis ensayos, cómo ha sido el decrecimiento de patógenos en el tiempo. Una de mis conclusiones es que me di cuenta que cerca de las cuatro horas de tratamiento, la eficiencia de eliminación de patógenos ya era cercana al 100%. Por lo tanto, quizá no era necesario exponerlo a ocho horas de tratamiento, con cuatro horas era suficiente. Por otra parte, me di cuenta que si colocaba a la par de cada ensayo experimental, un ensayo de control, que era el mismo lodo, a la misma condición ambiente, pero no se le hizo nada. O sea, no se le agregó así un nitrozo libre. También cada cierto tiempo tomamos muestras, las analizamos y construí una curva similar. Esta curva de número de patógenos en función del tiempo me muestra que dentro de las primeras cuatro horas de ensayo hubo un decrecimiento natural de los patógenos. Eso me confirmó que entonces para lograr las mejores condiciones, lo mejor es limitar mi tiempo de tratamiento a las cuatro horas. Por otra parte, mi objetivo era resolver la ecuación de la cinética y determinar las constantes. Para sacar las constantes, en este caso les estoy mostrando los mismos ensayos separados, cada uno en su gráfico. Cada una de las curvas, yo las he aproximado a una ecuación de tipo exponencial que queda similar a la expresión de Cheek. Y porque si reescribimos la ecuación de Cheek, la podemos plantear como una función exponencial y de ahí despejar el valor de K. K es constante para cada ensayo, pero es distinta para todos los ensayos. Lo que realmente era constante es Kr. Recordemos que K es igual a Kr por la concentración de FNA elevado a un exponente N. Entonces, para encontrar Kr y N, en una siguiente etapa, he graficado los valores de las K para cada ensayo en función del FNA de cada ensayo. Y con pocos puntos muy discretos, he aproximado esos puntos a una curva de tipo potencial que es semejante a la expresión planteada, y de ahí despejé los valores de K y N. Y así quedó determinada la expresión de la cinética. Quedan tres minutos. Yo quise ir un poquito más allá y determinar un límite de operación, aparte del tiempo que les dije que con cuatro horas quizá era suficiente. También con respecto a la concentración de la FNA, me di cuenta que cerca de los 10 miligramos litros de FNA, la curva tiende a formar una meseta, pareciera ser que lo único que estamos haciendo es gastar mucho insumo químico sin incrementar mucho el valor de la constante de inactivación. Por lo tanto, ahí marqué mi límite superior. Por otra parte, la literatura nos indica que si no queremos afectar el proceso de nitrificación parcial y anamox, lo mejor es que el FNA tenga un valor superior a los 5 miligramos litros. Y ahí establecí un rango de operación con respecto a la concentración. Ya pasando a las conclusiones, los ensayos, tal como se han llevado a cabo, me han mostrado que se ha podido lograr suprimir las coliformes totales con eficiencias de eliminación casi totales, o sea, totales. Y me di cuenta que bastaba con un tiempo de cuatro horas de tratamiento para eliminar eficiencias de eliminación muy cercanas al 100%. Y me di cuenta que los ensayos que tenían dosis de nitrito más elevadas presentaban una mejor eliminación de patógenos en tiempos más cortos. He podido determinar mi cinética de eliminación. Me di cuenta que hay parámetros que había que determinar que están relacionados entre sí. Por último, también establecí la concentración óptima de FNA para trabajar en un tratamiento como este. Y con esto concluyo. Muchas gracias al Centro de CRIAM y también al Gobierno de Chile que aportó en este trabajo. Muchas gracias por tu presentación. Y pasamos al tiempo de las preguntas. Muy interesante la hipótesis, ¿ya? Muy interesante la hipótesis del FNA. ¿Ok? Y muy interesante que tú te hayas dado cuenta que con cuatro horas de proceso bajas, pero cercano al 100%, no al 100%. Y si pensamos que después eso lo vamos a disponer en suelo, y como son bacterias, estamos viendo ciertos coliformes, estamos viendo... ¿No piensas tú que sobre todo en cambio climático, donde hay humedad parcialmente o temperatura en otros casos, no vamos a tener a lo mejor un crecimiento después en el suelo cuando apliquemos? Pensando en la disposición. Sí, pero la idea es, dentro del proceso de tratamiento de las aguas, cuando estamos tratando el lodo, queremos conseguir un lodo que ya tenga las condiciones para poder usarlo en suelo agrícola. Todavía no lo estamos por usar en suelo agrícola. Creemos que lo que esté saliendo de la planta de tratamiento sea un lodo que cumpla con las condiciones, con los límites de patógenos. Porque si no lo dejamos totalmente estéril, tenemos de alguna manera, ¿cierto?, el riesgo que cuando apliquemos, como no es 100%, tú lo ponías en tu conclusión, podría de alguna vez crecimiento microbiológico después. Eso es una cosa. Y lo otro, ¿cómo tú separas un poco cuál es el efecto del FNA con respecto a la digestión anaeróbica? Porque la digestión anaeróbica también tiene un efecto sobre la eliminación de patógenos. Patógenos. ¿Cómo haces esa diferencia? Claro, ya en la digestión anaeróbica los patógenos son mucho menores que antes de entrar. Exactamente. Pero todavía se hace... A lo mejor cada planta de tratamiento tiene una configuración distinta. En el caso mío, que yo he usado un lodo, donde esta planta de tratamiento antes de la digestión anaeróbica tenía una hidrólisis térmica y en la hidrólisis térmica, donde se mata prácticamente todo. Entonces, lo que me ha sucedido a mí es que cuando comparé lo que establece la regulación chilena, yo desde el principio ya tenía pocos patógenos. Se han reducido más, pero desde el principio ya se podían disponer en los suelos, como dice la norma chilena. Pero eso no pasa con cualquier lodo, depende del sistema, cómo es el proceso de cada planta de tratamiento. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.